Bien, otra rutinita de pie, esta es un poquito más exigida, buscando la elongación posterior. Vamos a acercarnos al respaldo de la silla, vamos a tomarnos ahí, con la columna recta, con los hombros relajados, y simplemente vamos a exhalar ahí, llevando rodilla hacia adelante, e inhalar rodilla hacia adelante. Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, apoyo, repito, del otro lado. Vamos a alejar un poquitito los pies, vamos a sostenernos con firmeza y vamos a inhalar profundo, elevando el rostro, mirando hacia adelante. Cuando exhalo, vamos a empujar con el pecho hacia las piernas, levantando bien y en los glúteos, una variante del perro acá abajo, sintiendo que se estira bien y en la columna. Si hay problemas lumbares o no estoy acostumbrado al trabajo, vamos a flexionar, trabajando en flexión un poquito de rodilla, sino ahí, inhalar. Y cuando exhalo, empujo con el pecho hacia el suelo. Y ahora, voy hacia adelante, elevo el rostro, inhalo, empujo con el hueso púbico hacia adelante, relajo los codos y abrimos bien, bien ese pecho. Y cuando exhalo, pasito hacia atrás, empujo con el trompo hacia el piso, metiendo cabeza. Y cuando inhalo, abro el pecho, llevo los hombros bien, bien atrás. Última vez, vamos a exhalar. Ahí, vamos a flexionar un poquitito las rodillas, un paso hacia adelante, tomándonos ahí, relajándonos, vamos a aflojar el trompo, bien, bien flojito. Si puedo, las manos al suelo, cabeza suelta, voy una mano, la otra al codo, dejo la cabeza, suelta adelante, bien pesada. Vamos a inhalar, elevar el rostro, enmarcar la cabeza, tiro con los antebrazos hacia adelante, tiro con la cola bien, bien atrás. Y sigo el camino, incorporando el dedo, elevar esos brazos, a unir bien, bien ese pecho. Y vamos a aflojar los brazos a los lados del cuerpo. Y nos relajamos ahí.